Bueno, como ustedes ven, yo no me voy a quedar atrás, yo la están aquí. En nuestro acuario, yo también, aquí en Yapo, en el pueblo de Yapo. ¿Qué les parece? Pues están enamorados, enamorados. Creo que los dos tienen que hacer el discurso en traer. Pero como están queridos, están enamorados. Un poquito de atrás, que hay unos corales, los montos pescaditos, unos corales nacidos en el pescado. Y este pescado, mirá. ¿Qué dices, señor pescado? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, y ahí hay un cabello. Oye, creo que hay un negro, que es chino. Mira, aquí está el cabello. Parece el propio pirulón. No le hayan escritas. Aquí hay unas flores. Ay, aquí está el propio pescadito de orane. miren 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 james miren 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 Y aquí en frente hay otro acuario con unos muy parecidos. Aquí si quieren ver mi gusta de colores, aquí, miren que bonita, muy divertida. Saludos, saludos, saludos. Aquí si quieren tomarse un vino, pueden hacerlo con gusto. Acá hay un pescado boladricien, pescado boladricien arriba, pescado por los pies, da guine, da guine. Y aquí hay unas fotos de los ilustres visitantes. Miren, ahí se ven. No sé quiénes son, pero deben ser muy ilustres. Después es pedido los autográficos. Y aquí está el puerto de Yahoo. Aquí está el restaurante. Aquí pueden bailar música árabe como se debe, ¿no? Como bailar Sandra haciendo el ocho sobre la cadera. Y aquí Shakira se queda, se queda pálida, pues. Porque aquí todo el mundo es. Aquí el padre muestre con muchos detalles. Bueno, el baño del puerto, el restaurante del puerto y el acuario del puerto. Hasta luego.